SEMLAMOS BAJO LAS ESTRELLAS A LA LUZ DE VELAS VIENDO A LA CIUDAD TOMAMOS DE LA MISMA COPASTA LA ULTIMA GOTA DE FELICIDAD NOS SACAMOS MIL FOTOGRAFÍAS MILLONES DE BESOS, ABRAZOS PERFECTOS TE DIJE TODOS MIS SECRETOS ¿Y TODO PARA QUÉ? Si no te ibas a quedar ¿Para qué ilusionarme con tu hermosa piel? Si desde un principio lo sabías ¿Por qué, por qué, por qué? ¿TODO PARA QUÉ? Hubiera preferido que me hablaras claro Para ya saber Que tu amor se hundiría Como un barco de papel Como un barco de papel Un barco de papel Le di gracias al universo Por haberte puesto en mi caminar Le hablé de ti a los cuatro vientos Yo juraba que esto era de verdad No sacamos mil fotografías Millones de besos, abrazos perfectos Te dije TODOS MIS SECRETOS ¿Y TODO PARA QUÉ? ¿Y TODO PARA QUÉ? ¿Y TODO PARA QUÉ? ¿Y TODO PARA QUÉ? Si no te ibas a quedar Como un barco de papel Si ya sabías lo que sentías Y que no podías hacer ¿Por qué lo dejaste crecer? ¿Y todo para qué? Si no te ibas a quedar, ¿para qué ilusionarme con tu hermosa piel? Si desde un principio lo sabías ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Y todo para qué? Hubiera preferido que me hablaras claro para ya saber Que tu amor se esfumaría, que tu amor se hundiría Como un barco de papés ¿Y todo para qué? ¿Por qué, por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!